¡Samos Atlántico! Próximo encuentro del Atlántico Football Club Domingo 24 contra San Cristóbal En el Estadio Panamericano Domingo 24 Y aquí en Puerto Plata Domingo 31 Próximo encuentro aquí en Puerto Plata Domingo 31 de mayo 4.30 de la tarde Vexo los Delfines del Este Domingo 31 aquí en Puerto Plata En la tería Mariposa apoyando al Atlántico Fútbol Clown ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 i i y la felicidad pero la red de todos los sitios Atlántico Fútbol Club cuenta con el auspicio de Ron McConnick presidente de la Internacional Freddy Estación Texaco Luis apoyando la Atlántico Fútbol Club farmacia popular la más popular de las farmacias próximo encuentro aquí en Puerto Plata domingo 31 de mayo nos visitan los delfines del este domingo 31 de mayo 4.30 de la tarde el equipo Atlántico Fútbol Club lleva equipamiento gracias a Carmen asociamos con Ron McConnick la frescura ya tiene sabor Pucos del Fútbol Embarque Tenares Electro Mueble Francis Banca Fior Electra Servicio y Calidad apoyando la Atlántico Fútbol Club Estación Reles Raja Urbain Consorcio de Banca Mil Soluciones Agua, Gelco Papaterra, su lugar de soluciones Telecambla de Lancer una nueva forma de ver televisión 通o La noche Privey Atención La noche Son accomplices Trece La noche La noche encendida Casas lin La noche Crédida computers Afra C aide kullan y y y y y y 4 el atlántico a punto al clave 24 4 y aquí en porto plato 2 3 y aquí en porto plato nos visitan los delfines del este a las 4.30 de la tarde somos atlántico ¡Vamos! ¡Atrúntico! 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 ¡Somos Atlánticos! ¡Eh, ahí de quién va! ¡Ahí sí, va allá! ¡Eh, ahí de quién va a dar agua ahorita! ¡Síguenos en nuestras redes sociales! Atlántico, E.C. de Quintana. ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Ah, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, maldito! ¡Vean a esta zona de Rizón apoyando a Atlántico Puntos Club! ¡Estación Reddick! ¡Vamos, maldito! ¡Aquí saca la roja! ¡Aquí saca la roja! ¡Aquí saca! ¡Vamos! 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 ¡Veate! ¡Vamos! 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 Este partido es transmitido por un grupo de división que está en pieza, cercando por su plata, fijando en el ángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.